Hola, soy Cris Carpentier y los quiero invitar a Super Duplas, el primer concurso de Super Cerdo, donde buscamos a la mejor pareja de cocineros amateur de Chile. Cinco duplas, dos coach, poco tiempo, mucho sabor. Ocho minutos, esa papa no va. No te lo puedes perder. No te lo puedes perder.